El monstruo, la bestia, la sensación del peso pesado de UFC. Pienso enfocarme en eso y obtener la faja. ¿Cuál te gustaría que fuera tu primera pelea en UFC? Yo pienso que para el año que viene estoy por lo menos del 1 al 5. Tengo miedo. Como dicen por ahí, las peleas siempre empiezan de pie. ¿A qué edad tienes pensado retirarte? Voy a dar todo, luchar por mis sueños. Everybody, 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 get out of it, party. Fucking mouthy, holy, bloody, shut up, man. Fuck you in English y que te follan en español. Muy buenas noches desde España hacia Estados Unidos, Orlando, Florida. Hoy traigo el ritmo cubano, el monstruo, la bestia, la sensación del peso pesado de UFC. Hoy tengo el gusto de presentar The Big Boy Robelis de Spain. Antes de nada, muchísimas gracias, hermano, por concederme la entrevista, por venir a mi canal. Espero que haya dicho bien tu nombre. Tengo miedo. ¿Qué tal estás? Muchas gracias. Gracias a ti por darme la oportunidad. Como que darme a conocer en tu canal. Nada, antes de nada, como te estaba diciendo, me gusta conocer un poquito más al luchador. Para el que no lo sepa, este hombre ha conseguido entrar a UFC en 5 minutos. A medida que vaya avanzando el vídeo, sabréis por qué. Pero bueno, aparte de esto, eres medallista olímpico y taekwondo. Y directamente te quiero preguntar, has conseguido muchos logros en este deporte. ¿Cómo encontraste este maravilloso deporte, en concreto el taekwondo? ¿El taekwondo? Sí, sí. Desde los 9 años allá en la provincia de Santiago de Cuba. Mi entrenador, Fernando González, fue mi primer entrenador de allá en la provincia de Santiago. Bueno, al año ya participé en mi primer campeonato nacional pioneril. Ya estuve en el campeonato nacional pioneril. A los 14 años ya conozco a mi entrenador, que fue el que me captó para el equipo nacional. Pero subí al equipo nacional juvenil, donde ahí también tuve buenos resultados a nivel nacional. Luego ya con 16 años entré al equipo nacional de Cuba. Ok. ¿Dirías que ahora mismo, la verdad, como estaba diciendo en la introducción, das auténtico miedo? Ahora veremos por qué. ¿Dirías que la persona que eres a día de hoy se lo debes a las artes marciales y sus valores? Sí, sí, claro, claro. Ese fue mi primer... Lo que siempre me inculcaron desde pequeño. Las artes marciales, el respeto, la disciplina. Eso lo es todo. Si no hay respeto y disciplina, no puedo tener ningún logro. Por lo menos en estos deportes. Tremendo. También me gustaría saber cómo saliste o cómo conseguiste salir de Cuba. Sí, de Cuba salí en el año pasado, 2022. Ya terminé mi carrera en el equipo nacional. Y sabía que me sentía bien para seguir compitiendo. Ya mi entrenador me había comentado en el 2012. Ya mi entrenador me había comentado sobre cómo incursionar en las artes marciales mixtas. En ese momento estaba inmenso en el Tehuandú. Quería participar en mi segundo juego olímpico. No pude, pero me sentía en óptimas condiciones para seguir compitiendo. Llegó un momento... Ya se fue mi entrenador del equipo nacional. Llegó un momento que sentí mucha monotonía. No me sentía bien como en el equipo. Ya los últimos dos nacionales había perdido en el recuerdo de esos años. Ya estaba un poco desmotivado, pero me sentía en buena condición para seguir compitiendo. Y ya me surgió la idea de las MMA. Y desde entonces, en 2019, empecé a entrenar para hacer la transición hacia este deporte. ¿Y por qué en concreto decidiste las MMA? ¿Hay algo que te dijeras, yo quiero practicarlo? Sí, sí. Al principio no me gustaba mucho porque solamente veía los knockouts. Y decía, uff, esta gente es un poco... Son pura bestia, ¿no? Los que estaban ahí. Entonces, no me sentía... Pero ya después vi los combates. Veía los combates desde el inicio. Me di cuenta que sí, que sí podía. Porque también quería pelear profesionalmente. Pero el teguando es un deporte que no tiene profesionalismo. Entonces, me decidí porque sabía que tenía buena actitud para este deporte. Tenía buenas cualidades físicas y mentalmente para este deporte. Antes de entrar a UFC, o en concreto antes de practicar artes marciales mixtas, ¿podías vivir siendo profesional del taekwondo? ¿O tenías que hacer otro tipo de trabajo? No, no, no. En Cuba solamente no me dediqué nunca a vivir profesionalmente de taekwondo. Después del equipo nacional ya el último año prácticamente estaba practicando los dos después del mismo tiempo. No me surgió esa idea de ser entrenador. No quise nunca ser entrenador ni dedicarme a practicar a la enseñanza de taekwondo. Vayamos directamente con esos cinco minutos. Tú ya sabes a lo que me refiero, entiendo. Lo que te ha hecho en poco más de un año entrar en la promotora más importante del mundo, la del calvito Dana White. Sí, Dana White. Vamos a explicar, a día de hoy estás 4-0, todo caos. Tu primera pelea duró un asalto, pero por si fuera poco, tres semanas más tarde, tenías prisa, hiciste tu segunda pelea, la cual duró 12 segundos, a lo que le siguió tu tercera pelea, fueron tres segundos, la cuarta, adivinen, cuatro segundos por la misma vía, por la vía del cloroformo. ¿En algún momento habías pensado que ibas a ser tan tremendo el luchador dentro de la jaula? No, primero que todo, una duda, algo que he visto que lo han puesto en unos cuantos videos, ¿no? Yo debuté en mi primera pelea, en junio, pero ya tuve un año entero sin competir, hasta que ya empecé con la compañía de manager first round y me pudieron buscar tres peleas. Hice la segunda pelea fue en julio de este año, en junio de este año, la tercera en septiembre y la cuarta. Este año, en la mitad del año, hice tres peleas. Porque tuve un año entero, un año, después de mi debut, tuve un año entero buscando pelea, pelea, y se caían una detrás de otra, una detrás de otra, hasta que pudo, me localizó en manager y me buscó las tres peleas en Fury Fight. Esto es solo un apunte rápido, tu primera pelea, el chico con el que debutaste, no ha vuelto a pelear, o sea que no sé, no sé por dónde va a salir. Pero bueno, me gustaría saber también, si te tuvieras que definir como persona, con una palabra, ¿qué palabra utilizarías? Como persona... Tranquilo. Sorprendentemente increíble, sorprendentemente increíble. Y cuando entras a la jaula, entiendo que estás acostumbrado a la competición y en concreto a la pelea, otro tipo de pelea, ¿qué sientes o qué se te pasa por tu cabeza? Porque lo último que pensaría es que estás tranquilo. No, no, ya... Una vez que ya estoy en el camerino para los descalentamientos, ya solamente me enfoco en lo que... En el plan que tuvimos yo y mi entrenador, cómo salir, lo que me va a ser contrario, todo, todo, siempre voy repasando en mi mente una y otra vez eso, voy repasando y ya... Desde que ya el árbitro sale, ya dice, a pelear, ya salgo a cumplir mi plan de entrenamiento hasta... Desde el primer segundo. Buscar la distancia y hacer lo que hayamos planeado. Nunca mejor dicho desde el primer segundo, la verdad es que sí. Te quería preguntar acerca de esto, como te estábamos hablando antes, has firmado por UFC, FRM la conocemos bastante bien, en este caso yo conozco FRM Europa, al gran Luca Orin. También te quería preguntar acerca del cambio de nivel frente a Fury, en este caso, en concreto con UFC. ¿Crees que vas a notarlo? ¿Es algo que te incomode? ¿O simplemente vas a hacer lo mismo que has estado haciendo hasta ahora? No, no, es solamente... Al final son dos compañías, pero... No... Tú vas a pelear con la persona, ¿entiendes? Con un peleador igual que tú, no... Sé que allá hay competidores muy alto nivel, con mucha experiencia en este deporte, pero al final es seguir haciendo lo mismo, ¿no? Es analizar el contrario y trabajar en base a eso. Me encanta. Es evidente que la gente, lo primero que va a pensar, por tu estilo de taekwondo, evidentemente adaptado a las MMA, que tu fallo, tu punto débil, en este caso, sería el wrestling, lo que es el llevar la pelea a ras de piso. Te quería preguntar acerca de, en concreto, hay un luchador, peso pesado, que también lo está haciendo muy bien, se llama Almeida, no sé si lo ubicas ahora mismo. Si, por ejemplo, tú a día de hoy pelearas con él, ¿qué crees que pasaría? No puedo predecir el futuro, no, pero... No, no sé... Como dicen por ahí, las peleas siempre empiezan de pie. No tengo problemas con ir al piso. Me he pasado... Sabía que, desde que empecé en este deporte, que como el talón de Aquiles, lo que todo el mundo iba a buscar hacer era llevarme al piso, eso es lo que más hago. ¿Entiendes? He estado, hace ya, llevo un año, prácticamente, buscando pelea. Pelea no, participar en torneos de jiu-jitsu y eso, pero no he podido, porque siempre me han coincidido con pelea, y no... Pero me siento bien en el piso, he hecho... Asalto con mucha gente de buen nivel en el piso y siempre he quedado bien. Me gusta, me gusta mucho el trabajo en el piso. Mucha gente piensa que no tengo el piso, pero sí, sí, me muevo bastante bien. No soy el mejor, pero me muevo bastante bien en el piso. Sé defenderme, me sirve unas cuantas llaves, y con eso pienso que sí pueda sobrevivir. Yo, por desgracia, creo que han sido las peleas que menos me ha costado analizar, evidentemente, porque han durado muy poquito, pero en tu primera pelea sí que es verdad que te cerraron varias veces bodylock, te llevaron a la jaula, y me di cuenta de una cosa que creo que va a ser la clave a la hora de defender tus derribos, tu guardia. Tú, tu guardia, acostumbrado al taekwondo, las manos bajas, creo que eso va a ser la clave, no sé si estarás de acuerdo conmigo a la hora de defender el derribo. Es mucho más fácil defender el derribo con las manos bajas que con las manos arriba. No sé si alguno había dado cuenta de eso. ¿Qué opinas? Sí, sí, es que para mi primer combate, les digo, estaba bastante bien en el piso, el contrario, me llegó a atrapar, no me llegó a arribar porque incluso era mucho más fuerte que yo, el primer combate lo hice prácticamente llegando al mes y medio de llegar de Cuba, había hecho una travesía, tenía unas cuantas libras de más y con todo eso pude aguantarlo, no tenía el nivel de fuerza que tengo ahora ni las habilidades que he adquirido. Aquí he tenido muy buenos entrenadores de piso, he entrenado en Greicy Barra de aquí, Kishimi, he entrenado en Fusion, un gimnasio muy reconocido aquí en Orlando y me ha ido bien con todo, con todo, me he topado buenos competidores y con todo he tenido buenos entrenamientos, no tengo miedo, todo el mundo tiene ese temor, no, no, el piso, ¿cómo será? No, el piso lo tengo bastante bien, a lo mejor no, pierdo como todo, a lo mejor cualquier cosa puede pasar, pero me estoy preparando bastante bien en el piso. ¿Y cuáles son los objetivos de Big Boy? ¿Cuáles son tus objetivos de cara a tu carrera profesional? No, no, siempre, siempre mirar alto, ¿no? Siempre he sido ambicioso por tener la faja, ¿no? Ya ir a discutir la faja quizá lo más pronto posible, voy a trabajar en base a eso, ¿no? Sé que el tiempo no está de mi lado, pero me siento muy bien, muy bien, no tengo ninguna lesión, no tengo, no he sufrido ningún contratiempo en mi carrera en Taewoo, cuando, pienso en enfocarme en eso, obtener la faja. Esto era una pregunta que sabía la respuesta, porque la siguiente es, ¿por qué crees que vas a ser campeón? ¿Por qué creo? Porque es que trabajamos duro, ¿no? Aquí yo trabajo muy duro, soy muy disciplinado en cuanto a mis entrenamientos, tengo las cualidades físicas y mentalmente y mentalmente, tácticamente, me siento en condiciones de ganarle a cualquiera que tenga la faja. Me encanta. Ha habido algo que me ha llamado la atención que ha sido no tienes el tiempo. No sé si te refieres a la edad, yo creo que 35 años en peso pesado, para que la gente que nos vea y no tenga un poquito de idea, 35 años en peso pesado no es tarde, hermano. O sea, creo que no es tarde. No, no, no. Y más que tengo buena experiencia, lo que es, el Teguando es diferente, ¿no? A las artes marciales mixtas, pero al final son un deporte de combate y prácticamente es el mismo sentido, ¿no? La distancia, los tiempos, anticipación, todo, y lo que con diferentes herramientas y todo lo he sabido adaptar bien, me he sentido bastante bien, me siento bastante bien como digo, me siento bastante bien para los retos que vengan. ¿Qué crees que es lo que te diferencia a ti del resto? Yo lo tengo claro ahora que te estoy conociendo, pero me gustaría escucharlo de tu boca. ¿Qué crees que es lo que te diferencia del resto? La manera de ver el combate. Muchos piensan que es fajarse, ¿no? No es una pelea, es mucho más que eso, ¿no? Ver el combate, las acciones, la gente piensa que es salir a dar un golpe, no, no, hay muchas cosas. Primero, el análisis del contrario, tengo la suerte de tener un buen colectivo técnico y analizamos bien, minuciosamente, ya tenemos analizado a todos los peleadores casi de la, por lo menos, de top 15 de la UFC y eso es lo que me está llevando a las victorias rápidamente porque ya sé cuáles son sus puntos débiles y mi ventaja, ¿no? y eso es lo que me está llevando por buen camino. Más las cualidades físicas, ¿no? Es bastante grande, la distancia, esa es otra cosa que mucho, que me está llevando mucho, la distancia. La gente no controla bien la distancia y se equivocan en la distancia, entonces, ahí es donde yo aprovecho mi, el momento. Sí, destaca el taekwondo en ese sentido, otro récord más a tu favor, eres el hombre con mayor alcance y creo que también deberás de ser el más alto, estarás cerca, son dos metros lo de este hombre en alcance y en altura, dinoslo tú mismo, ¿cuánto mides? 2-0-2. 2-0-2, casi nada. Te quería preguntar también, ¿a qué edad tienes pensado retirarte? No, no, la edad no, la edad, pienso, 40-42 años, por ahí más o menos, a lo mejor si me había hasta los 45, quién sabe. Yo creo que hay tiempo de sobra para coger esa faja. Y bueno, ya que has mencionado el top 15, no sé si hay algo, alguna oferta, algo así, entiendo que es muy temprano todavía, ¿con quién te gustaría, por ejemplo, si se puede decir, cuál te gustaría que fuera tu primera pelea en UFC o dos, tres nombres que a ti te gustaría enfrentar? ¿Primera pelea en UFC? No, sí, me han llegado dos nombres, pero no, no han querido pelear, no sé, todavía no tengo pelea fija, todavía no sé que, ni cuándo, ni cuándo debutaré, pero ya quisiera pelear con, no sé, Volkov, Almeida, Espinal, pero bueno, debutar, debutar, con el top 15, el top 15, creo que está un brasileño, hay dos brasileños, creo, en 14 y 15, hay dos brasileños, cualquiera, en debut. Oye, y es evidente que cuando entras en UFC todo cambia, tanto económica como socialmente, te quería preguntar cómo ha afectado esto en tu vida personal y en tu vida económica, si se puede saber, por supuesto. No, no, todavía, todavía no estoy, hasta ahora, no, no estoy como recibiendo todavía económicamente, hasta que no pelee, no, ¿sabes? Pero no, ya todo el mundo del apoyo, la gente, ya todo el mundo sabe lo que viene, ahora es una vida, ahora se pone todo mejor, pero más difícil, ya los contrarios son de mucha experiencia, ya UFC, ya es otro nivel, el top del nivel, todo el mundo y todo el mundo me está apoyando, todo el mundo sabe lo que puedo dar, todo el que me conoce sabe hasta dónde puedo llegar. Me gusta. ¿Dónde te ves dentro de un año? ¿Dentro de un año? Dentro de un año, yo pienso ya que para el año que viene estoy por lo menos, ya quisiera, ¿no? Estar del 1 al 5, ¿eh? Dentro de un año del 1 al 5, tremendo. Sí, sí. Tremendo. Quiero, ojalá y no tenga ninguna lesión, ojalá y todo fluye como hemos planeado, sí, pienso que sí. Y otra cosa que me llama la atención, entiendo que tú cuando eras pequeño, el espejo en el que te mirabas serían deportistas de taekwondo, ya que lo practicabas, o había algún luchador de MMA o incluso boxeo que te inspirara. No, no, no. En ese momento cuando empecé solo conocí a Ángel Bolivia Mato, campeón olímpico de Cuba, el único campeón olímpico que tiene Cuba en el taekwondo. Y lo, en Cuba has tenido un muy bueno deportista, ¿no? Pero sí, el que más me marcó fue Ángel Bolivia Mato fue que, por lo que empecé el taekwondo. Y bueno, la gente que practica este deporte lo sabe, lo difícil que es ir a entrenar todos los días, te duele cualquier cosa, vas, estás enfermo, vas, tienes problemas personales, vas. Dos preguntas en una. ¿Has pensado alguna vez en tirar la toalla y cuando lo piensas, qué o quién es lo que te hace decir por mis huevos? No, 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 no. Yo sé. Siempre, siempre he sido bastante sensato, ¿no? Con mi carrera deportiva, no, no, siempre he tenido inconveniente, pero nunca, nunca he pensado en tirar la toalla, ¿no? Nunca aquí llegué, estoy solo, solo con el apoyo de mis entrenadores, la familia de mi entrenador, pero sé a lo que vine y por eso estoy luchando. No, no, nada me detiene así. Sé, sé qué es lo que quiero para mi vida. Háblanos un poquito acerca de tu equipo, danos un poquito de publicidad a ellos y por lo menos quiero saber dónde y qué significa para ti entiendo tu familia hostiza. Sí, estoy aquí con mi entrenador y su esposa. Mi entrenador, Leudy González Claro, lo conocí desde lo que tenía, desde que tenía 14 años en el Taewondo. Fue el que me captó para el equipo nacional. ya a Estela, la esposa, sí la conozco desde la ADI, nos conocemos, es un poquito mayor que yo, pero entre los nueve años yo la conozco y ya nos conocemos de toda la vida y saben cómo soy, yo sé cómo son ellos y nos complementamos muy bien. Y ya por último, para ir acabando, me gustaría saber, hermano, hay algo que me urge, qué comes para estar así de fuerte y noquear a tus rivales incluso con la guardia arriba. No, eso es parte de mi entrenamiento, ya no, eso ya tiene que, yo como de todo, de todo, me gusta comer mucha proteína, ¿no? Eso es lo que, para mejorar mi masa muscular y eso, pero básicamente de todo, ya todo lo hemos, la fuerza y todo lo he logrado gracias al entrenamiento, ya de eso tendrían que preguntarle detalladamente a mi entrenador, yo hago todo lo que me dicen. Eres un chico disciplinado en ese sentido. Bueno, estas preguntitas las suelo dejar para el final porque como he dicho al principio del vídeo, tengo miedo, y es la siguiente, ¿de qué color es el caballo blanco de Santiago? Negro. Bueno, ya por último para acabar, ¿qué le puedes decir a la gente que no está suscrita a mi canal y nos está viendo ahora mismo? No, que me apoyen, me apoyen, que voy a dar todo por el todo como rumbo a obtener mi sueño, luchar por mi sueño, que apoyen tu canal y que me sigan para que tenga pendiente de mi carrera y en lo que está por venir. Por supuesto, dejaré aquí bajo las redes sociales de este tremendo hombre. Por mi parte, esto es todo, no sé si hay alguna cosita que me quieras preguntar, algo que me quieras decir, enviar tal vez un saludo a la gente que nos esté viendo de España o en general de Latinoamérica. Un saludo a todas las personas que me apoyan, aquí a los mismos atletas, compañeros míos de equipo que me han apoyado mucho en lo que llevo de carrera aquí, a mi familia, que está bien lejos, está en Cuba, y a mis entrenadores, darles las gracias por el apoyo. Pues por mi parte, esto es todo, espero que te haya gustado, seguiré tu carrera, espero verte cuando firmes pelea, no te calles, os. Muchas gracias. ¡Gracias!